A mí me encanta el momento de maquillarme, lo disfruto mucho, pero el momento de desmaquillarme... Uy, no, no puedo. Me estreso mucho, me da flojera pues. Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues les traigo una reseña de demostración de este desmaquillante. Este desmaquillante ya es súper, súper conocido, tiene años que salió, pero es de los mejores desmaquillantes que yo he probado. En esta ocasión lo tengo en mini, pero la verdad es que dije, nunca les he hecho un video sobre este desmaquillante, a pesar de que me gusta muchísimo, nunca les he... le he dedicado pues un video a este desmaquillante. Y bueno, este es de la marca de Lebel, yo lo tengo en versión mini, pero obviamente hay más grande, ¿sale? Entonces Lebel es venta por catálogo, y bueno, dice que es una loción desmaquillante hidratante para ojos y rostro, y es para todo tipo de cutis. Y también nos dice que tiene un efecto antioxidante. Y bueno, este es bifásico, ¿ok? Este es bifásico, entonces hay que agitarlo bastante bien. Y yo voy a tomar un pack de estos. Y bueno, el día de hoy traigo pues un labial muy indeleble, traigo pues máscara de pestañas a prueba de agua, traigo sombras, traigo unas tintas que las ocupé como sombras, esas como guinda, como cafecito que se ven ahí, y esa, y este... pues contorno rubor. Entonces dije, creo que es el momento exacto, perfecto, perdón, para mostrarles cómo es que rápido desmaquilla. Aparte, no se siente esa sensación de piel como muy grasosa, como pesada o así, es muy ligerita, ¿va? Estoy grabando este videíto para otras redes sociales, y de este lado, perdón, de este lado, yo ya puse el primero, o sea, como que ya desmaquillé, pero ahorita les voy a demostrar cómo desmaquilla súper rápido y súper fácil. ¿Ok? Ahora sí, este ya se está desmaquillando, ahora voy para que ustedes, voy con la demostración, para que ustedes vean, lo agito, aplico un poquitito, hay personas que lo rebajan con agua, tiene como un aroma como a rosas. Entonces voy a poner aquí unos segundillos, disculpen las uñas. Voy a... Hoy es como que domingo, hoy es como que no, hoy es domingo, hoy, ahorita voy a relajarme un poquito, voy a desmaquillarme, voy a despintarme también mis uñas, por ahí anda una mosca. Y bueno, después me lo voy a pintar mis uñas, vean, con ese poquito, le tiempecito, ven esto. Y la máscara de pestañas, pues todavía ahí hay un poquito. De la máscara de pestañas sí queda un poquitito, pero la sombra la verdad es que la retiró bastante fácil, bastante bien. Como les digo, no era una sombra, era como una tinta. Y ya nada más la máscara de pestañas, pues ayuda un poquito, dando masajitos, pero con el mismo desmaquillante, sale. Y ya. Les digo que es muy ligerito, o sea, no es un desmaquillante que deje como grasoso ni nada de eso. De los labios, este... nada más les hice la mitad, pero espérenme. Para que ustedes vean. Lo que sí no me gusta es poner mis pads, o sea, de tela, de así, para los labiales, porque, uy, no, cuesta muchísimo trabajo. Vean. Vean. Ay, no, me encanta tanto este. Y bueno, lo que es, este... pues el contorno y todo eso, la verdad es volada. Ya nada más es, este, un lado del rostro, y ya está. Este lado ya lo he quitado. Una pasadita. Las cejas. No traigo maquillaje, pero bueno, se va con eso. Vean. Vean como marcó la línea. De la desmaquillada. Y pues, bueno, aquí es como se ve, se queda todo el maquillaje, ya nada más lavamos el rostro, y ya está. Pero de los mejores maquillajes, maquillajes de los mejores desmaquillantes, y aparte, súper fácil y súper rápido que se va el... A mí me encanta el momento de maquillarme, pero al momento de desmaquillarme, la verdad es que no. Me... Me da mucha flojera. Entonces, por eso es que trato de tener desmaquillantes, que... Perdón por ruido. Trato de tener desmaquillantes que sean, pues, muy fáciles de ocupar, fáciles de remover, vaya, el maquillaje, que no dejen como esa sensación como de efecto muy pesado, que aunque sí, con que me desmaquille rápido y no tengo que estar como que maltratando y jaloneando mi piel, es suficiente. Ya después me lavo el rostro, ¿no? Sí me deja esa sensación de piel muy... como muy grasosa. Pero este, no, la verdad es que es ligerito. Entonces, este, como que lo deja como humectadita, no grasosa, humectada. Entonces, pues, bueno, me gusta mucho este desmaquillante y es de mis favoritos. Así que, pues, bueno, por mi parte ha sido todo. Yo espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Si fue... Perdón, así, no se vean sin darme una manita arriba y... Pues nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.